Factorizaremos. Siempre que veamos así dos términos sumándose o restándose donde sus exponentes son múltiplos de 3, podemos aplicar una de estas fórmulas. Cada uno ya tiene su propio exponente 3, ya están listos y además está el más ahí, así que es de la fórmula. A este vamos a llamarle el primero y a este ve el segundo, y acá dice el primero más el segundo. ¿Quién sería el primero por acá? Esto, ¿verdad? 2x menos y, y como dice la propiedad ahí, voy a sumarle el segundo, que es lo que está dentro de ese paréntesis. Así que viene acá, cerramos, abrimos otro y ahora viene todo esto. A elevado a la 2, o sea, el primero elevado a la 2, o sea, esto, ¿verdad? Ahora, vamos a colocarle así el primero a la 2, ¿qué más? Ahora viene menos, ahora a por b, o sea, el primero por el segundo. Así que viene por acá, 2x menos y, multiplicado por el segundo, que es 3x más y. Y hasta ahora viene más, ¿más quién? Bien, más b elevado a la 2, o sea, esto ahora elevado a la 2. Así. Y cerramos el paréntesis grande que había. Dentro de este primer paréntesis, algo se puede sumar o restar. Primero, más y se va con menos y, ¿verdad? Es como decir, y menos y es 0, ahora. 2 más 3, 5, 5x nomás queda por acá. Ya no es necesario paréntesis, porque ya no hay sumas y restas adentro. Ahora, todo lo que está por acá. Acá tenemos una resta con exponente 2, así que aplicaremos esta fórmula. Dice, el primero elevado a la 2, menos 2, o sea, esto elevado a la 2 primero. Sería este 2 a la 2 primero, sale 4, acompañado de x a la 2, porque a ambos se les coloca el exponente 2. Así, 4x a la 2. ¿Qué más? Menos 2, que entra a multiplicar a a por b, o sea, a esto por esto. 2x por y sería 2xy, así. 2xy, ¿verdad? 2 por 2, 4, o sea, va a quedar 4xy, entonces, por acá. Listo, 4xy. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más dice? Más b elevado a la 2, o sea, más, ahora esto a la 2, o sea, sería y a la 2. Ya está, ahora viene el menos. Ahora viene esta multiplicación, ¿verdad? Ya, antes de colocar acá toda la multiplicación, vamos a desarrollarlo acá, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo sería? 2x por 3y, primero 2 por 3, 6, y x por x, x a la 2. Acá vamos a ir colocando 6, x elevado a la 2. Ahora toca esto por el siguiente, por el más y. Entonces viene el más, y 2x por y sería más 2xy. ¿Quién más? Ahora le toca al menos y hacer lo mismo, menos y por 3x. Primero colocamos al signo, ahora, y por 3x, 3xy, ¿verdad? Entonces acá el menos, acá el 3xy. Ahora toca esto con esto, primero menos por más es menos, y y por y, y a la 2. Menos y a la 2. Listo, ahora sí. Este menos que estaba afuera ya va a entrar a multiplicar a todos ellos. Primero a esto, y sería menos 6x a la 2. Ahora el menos por este más, ¿verdad? Por este más que está por acá. Este es más, no lo olvides. Menos por más es menos, ¿quién más? 2xy. Ahora este menos por el siguiente, por este menos sale más, 3xy. Ahora menos por este menos sería más, y a la 2. Baja este más, ahora por acá tenemos una suma elevada a la 2. Acá está, ¿verdad? Ahora aplicamos la fórmula, es la misma que la que usamos antes, solo que tiene el más al medio. Así que primero 3x a la 2. 3 a la 2 es 9, y ahora el x, x a la 2. Acá no es necesario colocar paréntesis porque lo que está acá afuera es un más. En cambio con eso es un menos, así, ahí hay que tener bastante cuidado. Listo. Ahora sí. Seguimos. Viene más 2 multiplicado por a por b. O sea, lo que salga de esto por esto, 3xy, ¿verdad? Acá por 3xy, pero 2 por 3 es 6, o sea, solamente 6xy sería por acá. Ahora viene más b elevado a la 2, o sea, esto, ¿verdad? Y listo, ya hemos desarrollado ahora. Dentro del paréntesis grande habrán términos que se tengan que sumar, o restar, o eliminar. A ver, ¿quién con quién? A ver, los x a la 2, a ver, acá hay 4, otra x a la 2, acá hay un menos 6, acá hay un más 9. Primero los positivos 9 más 4 sería 13, ¿verdad? Listo. Al 13 le quitas 6 y queda 7, ¿verdad? Entonces 7 con x elevado a la 2 primero. Voy a marcar los que ya utilicé, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para que no confunda. Entonces será 7x elevado a la 2. A ver, ahora los que tengan y, a ver, acá hay un 1 invisible por acá. Acá también, ¿verdad? Otro que tenga y a la 2 aquí. Listo. Entonces acá sería 1, 2, 3, ¿verdad? Sería más 3y elevado a la 2. Ahora los que tienen xy. Acá menos 4, menos 2, hasta ahí va menos 6. Menos 6 más 3 sería menos 3. Menos 3 más 6 sería más 3, ¿verdad? Entonces viene acá más 3xy. Y listo. Ya hemos resuelto todo. Y listo. Esta sería entonces la factorización. Esto es x, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, respuesta final. Ahí termina la factorización. 구만. Para que pensame. . . . . . . .